Música Como cada año, hoy por la mañana los cerca de 80 alumnos del Centro de Atención Múltiple Aurora Lóbanos del Río celebraron la clausura del calendario escolar 2013-2014, con bailables, obras de teatro, monomímicas y entrega de reconocimientos. El centro, que desde su instauración vela por la educación de niños y estudiantes del municipio con alguna discapacidad, gradúa a ocho jóvenes que se anexarán a la vida laboral en la ciudad. A las representaciones de fin de curso se sumaron desde los pequeñines de maternal hasta los más grandes de talleres laborales. Los padres de familia atestiguaron las capacidades artísticas de sus hijos. El plantel, dedicado a darle educación a niños y adolescentes con discapacidad, demostró que la discapacidad no es un límite, sino un reto. Para Central Noticias, Cintia Gómez. Cintia Gómez.